Saludos viajeros, bienvenido una semana más a vuestras partidas, la última vuestra partida de esta expansión, eso seguro, la del año no, quedaría una semanita más, pero ya sería con la siguiente expansión o a ver si se puede hacer, sí, supongo que sí, sí, supongo que sí que se podrá hacer de la siguiente expansión, y nada, vamos a ver partiditas, tenemos aquí el modo multiclase, el all-star, vamos a ver de todo, va a estar, va a estar muy chulo, vamos a combat, duelo de titanes, vamos a ver el mazo por curiosidad, vale, el mazo del combo de la puerta, el combo puerta, no, pero no lleva la que da salto a esta, la que da salto a esta es muy interesante llevarla, si voy a jugar este tipo de mazo, está muy bien, le da salto a la carga de costados, bueno, vamos a ver la partida, más como ella te activa venganza, no tienes que activar tu venganza, te baja a 7, entonces ya le da salto con la que da salto, muy recomendable, el mazo está chulo, por el rampea y el portón, en vez de jugarlo por 6, lo juega en turno 6, entonces rampea y esa es su habilidad, de forma automática, es bastante bueno, juega contra un dracónico imperial, puede ser descarte, puede ser descarte, aquí va a rampear, luego en turno 5 puede volver a rampear, rampeo en tu rampeo, esto lo he dicho, esto lo que ha pasado con modo multiclase, muchas partidas son estos, mirror de medio dragón, vale, llevan, uff, sigue jugando en eso para poder rampear a la vuelta, eso, pues, es un poco molesto, un poco atapto, ¿sabes? tira eso, eso va a rampear, porque es un nuevo, que guapo está aquí, eh, bonita, limpia ahí, y, ah, la gente tiene 10 papel, y la puerta no la puede hacer, porque, no puede matar realmente, como un antemaría, no tiene un vestido de base, así que, ah, lleva el coste 1, este en vez de llevar la coste 2, para darle asalto, lord, el tercero, pesado, bueno, limpia con antemaría, ya está, tampoco, tampoco hay un drama, ah, pero le falta la torera, ha gastado una, ah, la torera es arroba, es verdad, lo que le falta es, es lo que yo he dicho, ah, que hubiera metido la carta, que le da asalto, verdad, si no, pues, necesitar un antemaría, para, que la tiene, ¿no? sí, antemaría pega de 8, o sea, sí, pues, entonces, ya está, lo bueno de hacerlo con antemaría, es que siempre, te da igual, porque tú me aguardes, porque la mata igual, es mejor que ir con la torera, con la torera no, que con la que le haga asalto, no, da igual que se cure, ah, ya, el tío con más suerte, el planeta, madre mía, el tío con más suerte, le llega a matar así, y pierda esa partida, es indignante, porque eso es random, bueno, para esto, y ya está, con antemaría es lo que tiene, es mucho mejor, lo que pasa es que la, la otra, se lleva, pues, por eso, porque no hace falta activarla, pero, vamos, así es mejor como, porque esto y no era guardia, entonces, oteca, 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 muy buena, muy buena partida, pues, aquí tenemos a Yu-Ki-Oh-Gain, estuvo apretadísima, vamos a verla, da gelukity, además, eh, ya, es que te sale gelukity, y eso ya dificulta todo mucho, por mucho que tú seas un vampiro ahí, súper antiguo y poderoso, bajé lo que mire, tío, vale, se queda con el jefe, este, esto es locura, literal, esta es locura, 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 no, parece un mazo de agro, este que es como locura, pero con venganza, y súper agresivo, si es, si es, el mazo, de que casi te matas solo, daño para todo, contra bufos por eso estáis deseando ya que se vaya la expansión está bien, pues mira, si te pega la cara te activas la venganza bueno, eso ya son palabras mayores, no te activas la venganza, te matan aún así creo que le va a dar igual o sea, tú activas la venganza, pero matarme no, hombre, es que es muy diferente bueno, segundo turno le pega como 6-11 de daño aquí vamos a ver si le pega la cabeza o no, qué importante me pega, le da igual la venganza pues amigo, te la van a liar y ahora ya no, y ahora ya como ganas pado y a la cabeza 5 a la cabecita a esta le falta un montón de a la locura, porque locura no ha hecho casi 3-4 ahora ha hecho ah, bueno, le falta uno, tampoco le están dando sí, con que le entre ahora algo de locura ya ganaría bueno, o no, porque no puede activar la locura ah, pero tiene un asalto me lo me ha ganado por todo guardia Buffo tampoco tiene mucho guardia muy buena partida a uno de vida, todo el mundo está, qué épico mira, para ti todo el mundo, todo el mundo a uno de vida a todo uno de vida y aquí tenemos a Karen, jugando toma 2 creo que doble star OT cada 20 de daños, toma doble star pro player vale, vamos a verlo interesante si, hace OT cada en el doble star tiene mérito bueno, random que es tú mira, con la skin de Magachío qué chula qué guapa, eh la verdad es que las últimas skins están chulísimas cada, cada año que pasa, cada mejor son las skins está increíble la skin del chat de esa 2 de world beyond madre mía guapísimas vale, aquí simplemente vais jugando cositas a forrecter normal es verdad, ya está liado yo en el multiclase forestal la dica es que, es que es lo mismo este está en multiclase, son 2 clases y esto es el hola star, que es con cartas de de todos los tiempos, supuestamente buenas, vale, cartas famosillas que va a jugar amigo carta de coste 1 la dica está pasando ya la cabeza el otro va a romper bien a ver, no es que tenga una mano a ver, puedo hacer una kokoro y robar no está horrible, eh eso es para decirle mira mi la dica realmente es por hechizo de cero, no? lo ha hecho el otro aquí rampea uy, el fénix eso divide en todo entre los dos pues amigo tu colega tiene una dica la verdad la kokoro había que ir evolucionando esa cosita madre mía sube todo en uno ah mira pero arriba no está haciendo nada le está dando todo el tiempo en un universo fíjate, incluso todo subió pero es que va a mantenerlo a la mitad ah lo único que está haciendo madre mía que haces eso de la mano no quita mazo baja eso porque es un bicho muy grande madre mía, que le bajo a dos veces de turno la dica a ver no, dos veces no, pero claro eso bufaba la vuelve a jugar siete eso sale por nada eso sale por nada eso recuperaba wow vuelve a bufar eso se mata eso se mata eso se mata eso wow y eso ya ganaba un un matra matra wow increíble que épico eh buenísimo buenísimo increíble Y aquí tenemos a Fenix que nos da otra partida de toma Vamos a subir al start Y pues pone en Amprix Vamos a verla Ah, qué tal esto Está muy guapa Muy, muy guapa Típica partida que me da para presumir O sea, esa es carne de click Esa partida Vale Imperial Jet tiene ahí Octo Tiene ahí sus cositas de Evo Perfecto Pega al cerrado porque es gratis It's free Luego tengo un Kage Mitsu Y va a hacer una cosita Venga, y el ha caído Ah, pegáis Quiero debilitarlo Uy, el rival no hace nada Se mata Kage Mitsu Va a volver a la vida Va a volver de nuevo Vale, esto Limpia El rival no está avanzando mucho Ni siquiera ha rampeado Si hubiese rampeado hubiera estado mejor el rival Pero no Pero se ve que no tiene carditas para rampear Vale, eso no está mal Luego tengo otro Kage Mitsu ahí para suicidárselo Para que se mate solo Un poquito de vínculo Ay, Urias Qué buenas Urias Tampoco es que fuera una super mega carta Pero era muy buena Y para este tipo de modos es muy bueno Porque No sé, hace muchas cosas Y no suena ser tampoco Partida de atraco Así que está muy bien Eso todavía nada Y si iba a jugar instante en el hechizo ese No, va a matarse a las Kage Mitsu Y ya está Ah, ah, baam Asolver eso por algo Que vaya, esto le he pegado Un poco de mierda Que juega más mala Por favor Sale ese El otro luego Ah, le ponía un escudito No Si Ya, pues como sobrevive ese Kage Mitsu Le va a pegar una leche Y un Octo ahí Encima Ah, pues nada Esa es buena Pero se ha bajado ya de vida No salta bien con dos Miguelito, vamos, mira Muy bien Erika Álvar Le va a faltar un montón de daño Ah, no, se veía nada Bueno, está a dos Eso muere Eso le cura Al rival Bastante bueno Algún problema Que matas Ah, lo mata todo Tase de vida Octito No está cargado todavía Octito Lo va a cargar Y esta, pues Está muy buena Ok Puedo jugar incluso un tesoro Si te hace con la que recupera con más Lo hacen Ahí se cura la plaza Que es lo más interesante El demonio Está cargado Sí Pues nada mal eso Uh, ese bicho bueno Eso ya se crece Wow No hay problema No hay problema Vamos a meter un Octo ahí Octo poderoso No, por lo menos no le puede dar la cabeza A ver, Octito Ahí reduciendo todo Justo ahí Esto ahora Evoluciona Y limpia Pero no tiene mano Pero bueno Están las dos Están las dos sin mano Ah, sale ahí El de la azulilla Vale, se lo va a matar otra vez Ojalá Está bien que se lo mate Wow Más daño Está bien de vida todo el rato ¿Eh? Complicado ¿Eh? Eso no sé hasta qué punto Está bien o mal Robarle eso Pero bueno Roba todo Uno también El área de dos También lo roba Pues si le roba El área de dos Está bien Hacheme letal Porque ha pegado Y ha matado al bicho Creo que sí, ¿verdad? Ay, qué buena Buenísimo Bueno Bueno Vamos a acabar con Satoshi Dice Este debe ser el modo Más dentro del juego Actualmente Tomaba Pues no lo sé Tío Me parece muy random Pero bueno Vamos a la partida Yo es que estoy ya Un poquito El Shaduers Yo lo que quiero Es rotación Con Opciones Para jugar Diferente Que no sean Los mismos Más O sea Seis meses Y tal Los otros modos Segundos Son esos Secundarios Para alguna partida De vez en cuando Pero no No puede ser Estar aún me jugando Multiclase Porque Rotación De asco Tío Eso no puede ser Ni cosas Así ¿Vale? Ok Estupendo Va a rampear Ahora un montón Bueno La bruja Esta El otro está Partiéndole La carilla Pero bueno No rampea Y segura Tampoco está tan mal Tiene alfilene También Para molestar Limpia Limpia La cosa Supongo Que roba Con Foe No se la guarda ¿Pero 11 No la puedes jugar ¿Por qué te la guardas? Hay algo Que no sé No estoy viendo yo Bueno Aquí el de la zaleza Increíble Incluso le puedo meter Una evo Porque tiene un olivia Ah Que ahora es más Claro Lleva el Fénix Que sale Que sale Queda Si Queda Se la olvidación De todo Lo cual es normal Pues sale por cero Prácticamente El bicho ese Mientras tenga Rito sale Es buenísimo Para romper Rito Ojo Los golen Y otro golen Hombre Te lo de primero Padre Yo a la y la liado Bueno Para nuestro amigo Esto es genial Que la lia el rival Eso está bien Olivia Se baja a uno De vida Ya Guau Esto ha sido Un poco loco Si te bajas A uno De vida Y no tienes Continuación Ehh Por qué No sé Espero que le entre la carta Que hace 16 años Porque si no está muerto Eso sí Eso me ha parecido Un poquito Ahora yo entiendo Que esa carta Para ganar la partida Está guay O si O si Te van a matar Si o si Para jugar Y ganar un turno Pero estas a uno De vida El milagro Madre mía El milagro Esto es que le cura ¿Verdad? Que tu cura Madre mía El maldito milagro Como confiaba En el milagro Flea en gas Con nada tío A uno A ocho de vida Y con dos guardias Y que le va a ganar Con Flea en gas Mi muerto La polla Lo mismo Pensaba que iba a perder Si no hacía ese turno Yo creo que he aguantado Un turno más Ah que Flea en inglés Y vivo Ah pues nada Te mató Con Gilgamesh Se me olvida de esta carta Es increíble Gilgamesh Gilgamesh Acágaros con ese nombre Porque es un 6-6 Que se puede reanimar Gilgamesh Acordaros Muy buena Muy buena forma De acabar el vídeo Si señor Increíble Buenísimo Me encanta Pues hasta aquí Vuestra partida La última Vuestra partida De Order Shift No la del año Pero si la última De Order Shift Y la verdad Me ha gustado muchísimo Espero que os haya gustado El vídeo Si así ya sabéis Que podéis darle like Podéis suscribiros Para saber Cuando subo nuevos vídeos Sin mucha suerte En vuestro camino viajeros Nos vemos Adiós